No, ya le dijimos que se viniera para que no vuelva a entrar ahí Pero no quiso Y ahora, el problema es de dónde es esta llave Decía que es de la segunda planta, pero... ¡Está la puerta! No tengo la menor idea ¿Será eso? Ok, oh ¿Sí tenemos nuestra llave? Aparece vacío Según yo no morí No, no morimos ¿Dónde está la puerta? ¿Se da por ahí mismo, por el ducto? No, no encuentro la puerta A mí Voy a ver otra vez si sí recogí la llave ¿Qué tal si ni la recogimos ahí? ¿Puede ser? Oh, vamos a meternos, vamos a meternos ¡Métete, métete, métete, métete! ¿Te va a tapar? ¡Mira, ahora sí! Sí, sí recogimos la llave ¡Ay, entonces! No sé A ver, vamos a entrar en... Vamos a tratar de entrar en su agujero ¡No, no se puede! ¡Móvete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el ice skin! ¡Oh, acudé ¡No, no, 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 que no te alcance A ver, ¿para acá no? Para acá ya no hay nada Si tenemos la llave Pero no encuentro otro camino O ni yo Acá estaba listo de No Y ahora no vi No se debe de haber otro camino No me venen Estamos bien pedidos Con esa ventilación tampoco se puede hacer nada ¡Ay! Debemos encontrar la puerta entonces A ver, esta puerta no sirve O esta no sirve ¡Ay! ¡Demonios! ¿Por ahí arriba podemos subir? No tengo idea ¿Vamos a buscar? No creo Que se pueda subir por ahí A ver ¿O no se puede ir? ¡Ay! ¿Ahora para dónde diablos? Tenemos que irnos No sé, tenemos que buscar Esta puerta tampoco se abre No ¡Ay! A ver Vamos a ver por acá Esta es la puerta del baño ¡Ay! ¿Qué diablos? Estamos bien atrapados